... Compañeras y compañeros Bueno, me dicen, vamos a leer un documento ahora para redondear esta noche de encuentro, esta noche de fiesta, esta tarde noche Pero me dicen que después, como no puede ser de otra manera, tenemos unos chorizpanes bien peronistas, ¿no? ¡Fuerte el aplauso! Y por supuesto que cuando terminemos de leer este documento vamos a cantar bien fuerte nuestra marcha peronista ¿Quedamos así? Hoy se cumplen 77 años de aquella gesta gloriosa, gesta del 17 de octubre de 1945 A partir de la cual las decisiones económicas, sociales y laborales implementadas por Perón y Evita Lograron que la clase trabajadora argentina ocupara el centro de la política nacional En esa plaza histórica los descamisados pedían la liberación del general Esa epopeya del pueblo trabajador que nada ambicionaba más para sí que para la patria Y sus compatriotas habían quebrado el poder de la oligarquía Seguramente hoy los peronistas hubiésemos deseado además de festejar el nacimiento de nuestro movimiento Celebrar los 77 años ininterrumpidos de la revolución peronista Pero las antinomias y confrontaciones aún no resueltas Han impedido la continuidad de las profundas transformaciones sociales iniciadas por el peronismo Pero será nuestra esencia, nuestra mística y nuestra genética peronista Que nos permitirá continuar con la lucha y la resistencia a la que estamos acostumbrados Para que nuestra revolución nacional en su contenido social Y en su forma distributiva de la riqueza haga que se concrete la consigna de nuestras banderas fundacionales Justicia social, independencia económica y soberanía política Hemos sido castigados por los intereses perversos y mezquinos del poder real Desde los bombarderos de Plaza de Mayo en el año 55 Los fusilamientos a militantes peronistas en los basurales de José León Suárez Los secuestros, los asesinatos, las desapariciones de compatriotas Los robos de bebés y tantas atrocidades más provocadas Por el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar Donde la peor parte la cargamos siempre los peronistas Hasta llegar a un triste episodio que conspira contra la democracia Como es el intento de asesinato de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner Dos veces Presidenta de la Nación y actual Vicepresidenta Ocurrido el 1 de septiembre del presente año Son los mismos enemigos de siempre con el mismo odio de siempre En nuestra provincia existe un gobierno que representa la continuidad de 30 años de radicalismo Que en ningún momento llevó adelante las banderas del partido justicialista Teniendo en cuenta que llegaron al poder bajo la doctrina peronista Además hoy pretende confundirnos nuevamente alentando espacios Que lo único que se persigue es la destrucción del peronismo Y estas estrategias solo buscan satisfacer intereses y ambiciones personales A tal punto de refugiarse en sectores antagónicos Hoy más que nunca hay que demostrar lealtad al pueblo rionegrino peronista Y rechazar profundamente todas aquellas intenciones que descarten un peronismo Que no sea la columna vertebral del poder El peronismo es poder y conducción Y no colectora de ninguna fuerza política Que no lucha por las mismas causas Hoy los militantes políticos y sociales que formamos parte de los sindicatos Agrupaciones políticas y sociales Tenemos la responsabilidad política y social De priorizar los intereses de la patria Con los que soñó Perón La mejor manera de honrar al día de la lealtad peronista Es seguir defendiendo a la democracia y sus instituciones Y hacerlo desde el escenario que nos vio nacer Precisamente este La calle, compañeras y compañeros ¡Fuerte el aplauso! Los luchas, chicas, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!